Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio. Hoy estoy aquí con una noticia sensacional en primer lugar, si quieres estar al día de este tipo de noticias, no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal. Nuestro titular de noticias de hoy es Handercel Nadercel, cuyos movimientos están en el orden del día, se ha hablado mucho en sus declaraciones estoy detallando su explanations do no olvides seguir las noticias hasta el final disfruta del espectáculo. Handercel ha dibujado el papel que quiere jugar. Su talento y el carácter que quería atrajeron la atención. Finalmente, Handercel, quien protagonizó las series en Cal Capm, dijo que elegiría cuidadosamente el personaje en el que actuaría a partir de ahora, mientras la hermosa actriz dibujaba un dibujo del personaje que quería interpretar decapitar un breve descanso de la actuación. En una entrevista con Handercel, Ercel señaló que ahora es muy meticuloso al elegir sus roles Handercel, que se tomó un breve descanso de la actuación, en una entrevista, Ercel señaló que ahora es muy meticuloso a la hora de elegir sus papeles. Solía decir, quiero dar vida al alma femenina que tiene un caso. Es curioso cuando Handercel, que siempre ha realizado un evento en las redes sociales, volverá a las pantallas. La actriz fue meticulosa con su nuevo personaje, diciendo, En mi próximo trabajo, quiero darle un alma a una mujer fuerte que tiene un problema, una causa, una postura contra la vida, que inspirará a la audiencia con su vida, su postura y participará en su corazón manifestó el nombre que llama la atención con las fotos compartidas en las redes sociales. Handercel dibujó un dibujo del personaje que quería representar. La imagen atrajo mucha atención. Así es como describió al personaje que quería interpretar a nuestra bella actriz Do quieres ver a Hande en una nueva serie, te gusta la actuación de Handercel, estoy esperando sus comentarios. Te he contado las nuevas noticias sobre el proyecto Handercel. Handercel, que ha aumentado su reputación gracias a las series en Calcap transmitida por Fox TV, no ha participado en ningún proyecto durante algún tiempo. Sus fans también lo extrañaban mucho. Sin embargo, hay buenas noticias. La actriz estrella es invitada a un programa que se transmitirá en Bain Connect. Y esta vez no con ropa brillante, sino con monos, como sabe Segundvion Gazzesi, el primer invitado del programa llamado Friendly, que se transmitirá en Bain Connect y Bainies, será la hermosa actriz Handercel, presentado por el actor Umut Kurt. Un nombre famoso diferente será invitado en cada episodio del programa. Especialmente en el programa destinado a desarrollar la conciencia para la protección de los animales callejeros, las celebridades aparecerán de una manera muy diferente. Celebridades serán voluntarias en refugios de animales Handercel, que es la primera invitada del programa, también se pondrá el mono y pasará un día en el refugio. Handercel, que hará las tareas diarias en el refugio de animales, mientras tanto compartirá su relación con el animal y sus aventuras con el público. Los espectadores se encontrarán con un Handercel muy diferente en este programa. El martes, 1 de febrero será el episodio donde Handercel será la invitada. Handercel es una de las estrellas más brillantes del último periodo. Además, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La hermosa actriz, cuyo número de seguidores supera los 26 millones en su cuenta de Instagram, es un nombre muy influyente en las redes sociales. Gracias a esto, la talentosa actriz también lleva las marcas de las que es la cara a la cima. Las tasas de visionado de la película promocional de la marca de joyas, donde Handercel fue la cara de la última vez, alcanzaron los 3 millones en tan solo un mes. Handercel viajará muy pronto a Italia con su amante Keran Bursin, donde la serie Yuna ha con Maidore ha recibido gran atención, y participará en entrevistas y filmaciones. La hermosa actriz comenzará los preparativos para la serie, que filmará para Disney+. Sí, amigos, hemos llegado al final de nuestras noticias recuerda comentar hasta luego.